Los docentes de la escuela preuniversitaria Frayma Marto Esquiú del nivel primario tomaron una capacitación con personal de la Municipalidad de la Capital con respecto al reciclaje de distintos elementos. Estos conocimientos serán brindados a los alumnos de la institución. Esta capacitación consiste en todo lo que es reciclaje. Estamos con la gente de la Municipalidad de la Capital, Punto Giro, que ha venido a informarnos a todos nosotros cómo se hace el reciclaje de cada cosa. Nosotros ya comenzamos hace unos años a trabajar con la Fundación Soles, juntar tapitas y llevar. Y ahora esta gente ha venido a enseñarnos cómo es maravilloso el reciclaje de todo, cómo todas las cosas se pueden reutilizar nuevamente. Incluso las materias orgánicas que en la casa, los restos de comida, lo que pelamos cuando utilizamos para cocinar, todo eso. Todo se puede reciclar, todo se puede hacer compostaje. Están todos los docentes del nivel primario. Todos los docentes han sido convocados para este día, para la capacitación. Y después ya tenemos presentados proyectos por parte de los docentes. Y después ellos van a ampliar nuevamente el proyecto después de haber aprendido todo esto en esta jornada. Gracias. Gracias.